Perdona si es muy tarde ya, me provoco textearte, hablarte y decirte que en esta navidad no dejo de pensarte. Cuéntame de tu ma y cómo están los viejos, siempre en mi corazón aunque estemos lejos, llevo tatuado tu abrazo como un reflejo, dime si tienes planes para año nuevo. ¿Qué pasa si nos vemos, nos tomamos un trago, recordamos lo bueno y lo malo, lo olvidamos? ¿Qué tal si celebramos, a Dios agradecemos, brindamos por la vida los amigos y los sueños? Navidad, Navidad de fiesta, ay que buena es la Navidad, Navidad de fiesta, aquí con C4 yo voy a celebrar, Navidad, Navidad de fiesta, vente corriendo para darte un abrazo, Navidad con alegría, prendemos un nido que ya es el día, llegó Navidad. ¿Qué pasa si nos vemos, nos tomamos un trago, recordamos lo bueno y lo malo, lo olvidamos? ¿Qué tal si celebramos, a Dios agradecemos, brindamos por la vida los amigos y los sueños? Navidad, Navidad de fiesta, ay que buena es la Navidad, Navidad de fiesta, paz, dicha y prosperidad, Navidad de fiesta, con mis hermanos papá y mamá, Navidad con alegría, Imagina cómo será, llegó Navidad, perdona si es muy tarde ya, feliz Navidad. ¿Qué tal siicitas? ¿Qué tal si estuviera? La Navidad, aparte. Gracias. ¡Gracias! Gracias.